nuevo vídeo estamos aquí de vuelta en minecraft y en el día de hoy estamos aquí de vuelta un día más o menos y en el día de hoy me ha pillado la lluvia vale me desconectado del servidor y todo eso y además está tronando vale y me desconectado digo vaya a ser que me haga el logro de hecho del hecho en plan del para rayos lo he colocado ahí y a ver si hay suerte y cae alguno al lado de él del maldito aldeana que no entiendo ahí podríamos esperar pero sería como un poco pérdida de tiempo no así que de mientras bueno aquí no tengo nada preparado pero os voy a enseñar la laguna porque le metí peces y ajolotes un buen rato buscando ajolotes y peces vale ya se ha metido uno un momento un momento porque creo que no ha caído donde debería caer está todo correcto todo en orden yo te sé lo que cuesta que te salga al stander este vale vale tengo una idea aquí tengo el otro aldeano vale vale esto sigue sin sin tocarlo desde que hay una mesa ahora que te quedas cero tío yo tengo un shulker por todos lados en de verdad bajo aquí y me hago 300 shulker vale corre 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 antes que se vaya al lado de esto vale vamos a intentarlo la otra vez lo pusimos aquí a una altura considerablemente mala 3, 4 1, 2, 3, 4 pues dejamos 4 vale a ver si esta vez cae el trueno hoy mi idea del video de hoy es hacer un mirador vale osea mi idea es vamos vamos que caiga otro por favor y me hago la miniatura bueno mira básicamente bueno es que os lo voy a enseñar porque no soy consciente de que acabamos de terminar todos los logros de minecraft y diréis como si el de dos en dos guau me lo hice es que vaya el guau de dos en dos guau o guau no sé me lo hice fuera de cámara nos quedaban unos cuantos y me lo hice fuera de cámara en la aventura pillé un montón de mobs estoy viendo videos para ver cual me faltaba no recuerdo cual me faltaba pero pero lo tengo hecho y nos quedaba uno y el de supresor de tensión dije mira minecraft completo prosperidad completo el en completo aventura completo chaval y el nether completo tío tenemos todos los logros de minecraft todos con la actualización de la 1.17 escúchame el último logro de minecraft tío bueno ya ya sacaré yo mi natura tío de verdad en serio tío justo cuando me doy la vuelta vale me voy a ir poco a poco bueno en verdad voy a sacar la miniatura fuera de cámara porque si no voy a estar aquí un buen rato y quiero hacer el mirador en este vídeo y ya estaría pero es que tío no me puedo creer que hayamos acabado todos los logros de minecraft vosotros sabéis la de episodios la de horas que le he echado a este juego o sea no sois consciente de la de la de la de horas preparación de vídeos eh farmeo todo tío un montón de horas para que al fin concluya con este logro supresor de tensión un logro que al principio de la serie no sabíamos que existía y ahora mira no dejándolo para el final oye cae un rayo por favor no voy a sacarlo fuera de cámara porque si no verdad que no va a salir ningún no pues dormimos y ya se tendría que ir en principio se tendría que ir a tormenta verdad si vale pues básicamente os voy a enseñar vale ostras un creeper ahí había puesto el otro y eh ya os he enseñado el lago el dice que no me carga vale esta zona vamos a hacer un mirador materiales no me he preparado mucho tampoco quiero hacerlo muy diferente a los materiales de aquí y pues me he traído esos materiales yo pienso eso normalito y lo que mi idea es hacer como una torrecita vale pero no una torre que tú digas es enorme no no una torrecita en plan rollo a ver tres cuatro cinco seis vale así y así más o menos yo creo una buena distancia sería tres puede ser o tres muy pequeños tío es que es que para mí acabar todos los logros de minecraft es el objetivo que nos planteamos al principio de la serie o sea yo tenía ganas de hacer una serie de minecraft se me van a acabar las baterías de los cascos se me van a acabar las baterías de los cascos puede ser puede ser me están pietando los cascos os quito vale vale se me escucha ¿no? fallo técnico fallo técnico vale básicamente tío es que nunca cargo los cascos soy imbécil o sea tengo unos cascos bluetooth no tengo los hasta las 50 por ejemplo tú me entiendes entre tú y yo son muy guapos de lo que tú quieras pero son muy caros pero eso que tengo unos cascos bluetooth y se me apagan cada dos por tres porque nunca cargo los dichosos cascos bueno a lo que me refería nos planteamos la idea de de hacer una serie de minecraft hace tiempo cuando empezamos el canal y en la serie lo que queríamos era hacer todos los logros de minecraft nunca en mi vida había hecho todos los logros de minecraft de hecho el que más me había costado era el de el de ¿cómo se llama? el de el gas traer un gas del nether y matarlo ese era el que me había costado y no me gusta la torre vale, vale empezamos de nuevo mi idea era empezar la serie matar al gas bueno, en plan matar al gas y hacer todos los logros cuando metí en la 1.17 ya me viste y que se me buggeó estuve diciendo que no íbamos a poder hacer los logros porque no me salían las cosas después hubo una actualización y ya se me desbuggeó y bueno y pues al final vimos que había un montón de logros yo me frustré bastante porque nos había costado los logros hasta la 1.16 y ahora con la de la 1.17 ya me estaba rayando y bueno y pues ahora hemos terminado hasta los de la 1.17 o sea es que no sé si sois conscientes de que han metido o sea empezamos la versión empezamos la serie en la 1.16 han metido la 1.17 y hemos completado los logros igualmente que es una barbaridad a ver para algunos que estén acostumbrados a hacer todos los logros de minecraft en cada mundo que se hacen vale pero es que yo es la primera vez que me hago todos los logros de minecraft y es una locura vale como quiero hacer esto me molaría una pared de piedra pero aquí vamos a poner cristales ya veréis y que esté como agarrar la montaña a ver si me explico que esté un momento dejadme pensar vale creo que lo pone vale tengo una idea en mi mente ahora mismo no la estáis viendo pero yo tengo una idea vale vale y ahora mi idea es la siguiente conectarlo como si fuera rollo puente conectarlo como si fuera rollo puente una escalera vale pero como lo quieras vale tengo una idea lo hacemos así vale iría quedando así más o menos si me gusta me gusta me gusta lo que lo que está pensando no tengo tierra vamos a pillar tablones que raro que yo no tenga tierra muy raro la verdad es más fácil así en verdad estoy peligrando si me quedo sin tronco pero bueno y ahora se podría hacer así vale y así vale 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 y ahora quitamos esto vamos a verlo como queda es un mirador que no va a tener pues funcionalidad alguna pero bueno yo dije que quería hacer un mirador aquí y voy a hacer el mirador aquí si si me gusta ostras no parece como un arco en plan que está como enterrado me gusta me gusta lo que no sé si me dará ojalá que me dé a ver que debería de empezar aquí 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 ¿verdad? si ponemos esto aquí y el mismo proceso que en el otro lado tío aún no me he creado lo de todos los logros de Minecraft o sea es que para mí ha sido literalmente prepararme los vídeos de esta serie me han costado mucho aunque vosotros veáis la frase la frase esta de me hago los logros fuera de cámara y ya está para mí era horas incluso hay veces que me pegaba casi toda la noche para hacer un logro tío no soy tonto soy tonto pero que que me pase en la cabeza no estoy viendo que está de verdad hubiese sido más fácil quitarlo del otro lado y hacer uno más ancho pero bueno ostras me ha pasado me ha pasado pero tío me ha gustado mucho la serie y haciendo los logros pues la verdad me han costado bastante de esta manera mañana seguramente mañana si no pasa nada en principio tendréis nuevo vídeo porque diréis tú dijiste que cuando termine la serie o sea cuando termine todo los logros terminaría la serie que no acabaría yendo a Len y efectivamente hemos hecho todos los logros y va a acabar la serie al principio quería acabarla en el día 30 vi que iban meter la 1.17 y digo vale me espero un poquito más después metieron la la 1.17 y ahí va a acabar en el capítulo 30 y digo vale flama lo lo acaban en el capítulo 30 después dije no me da tiempo lo tengo que acabar en el 40 y que al final con Lola 1.17 y todo eso a lo tonto a lo tonto se alarga hasta la 50 vale me gusta bastante y ahora podríamos poner ahí hileras de cristal ojito atento hileras de cristal pero por este lado no sé cómo ponerlo vale 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 puedo tener una idea puedo tener una idea pero espera vamos a comer este vídeo tampoco quiero que quede muy largo pero bueno tengo una idea y es no sé si me dará a ver contemos los bloques 1 2 3 4 5 6 7 me da para conectar los dos deberíamos de conectarlos yo creo que sí porque si no va a ser muy complicado cerrar yo lo he dicho yo a mí lo que se me da mejor de minecraft son las casas modernas las casas modernas hermano le puedo hacer 200 así rústico a mí uff complicado claro no rústico sino medieval y todo eso vale atentos a la idea que puedo tener y es hacerlo así lo que no sé si me dará el cristal supongo que sí y quiero esperar que sí a lo mejor quito este árbol no lo sé vale y nos quedan dos hileras que la terminaríamos por aquí este es el de toque si vale vamos a dormir antes que nada hombre si tuviese los cohetes hombre hombre si no me cayese vale pues un mirador bonito simple sencillo agradable al ojo humano cuál era mi casa tío esta casa la la casa del presidente o sea mi casa voy a intentar para el capítulo de mañana arreglar lo de la skin tío de verdad que lo intento todos los días pero es que no no puedo o sea no no se me pone la skin no entiendo por qué vale y ahora a la misma altura os dejamos a ver dejadme pensar porque claro aquí hasta qué punto yo creo que le vamos a poner aquí piedra a ver cómo queda de tal manera esto lo puedo cambiar después sin ningún problema oye me está cansando mucho ese huequito me está cansando mucho por no decir una groseridad vale vale a ver cómo queda un vistazo de no me gusta cómo queda ya lo cambiaré fuera de cámara no me gusta nada chaval vamos a ir poniendo el suelo pero ya os digo eso se va a cambiar nada más que termine el vídeo porque no quiero que se me alargue a lo tonto bueno a lo tonto la verdad estamos haciendo lo tonto pero tú me entiendes que no quiero que quede tan largo el vídeo quiero que se centre en en el último logro ¿sabes? vale vale y esto quedaría así es que me gustaría que quedase esto por aquí pero no sé cómo hacerlo porque claro al estar así vale y ahora que esta sería mi idea ahora pillar esto pillar esto y ahora pillar esto ah ah vale porque aquí iría la pared por fuera y esto vendría por aquí tío la música de minecraft es chile voy a echar de menos grabar esta serie sinceramente sé que no se notará porque diréis no es que es que no has grabado tardabas mucho en grabar y en subirlo los vídeos es que sinceramente me gustaba grabarlo lo que pasa que es lo que dije se me desconfiguraba el OBS hay días que no tenía ganas de grabar minecraft sinceramente no os voy a engañar hay días que me levantaba y digo minecraft que perece y entonces pues estoy grabando pero y ahora oye tengo que ir aquí y es la siguiente nada mal y ahora el techo lo podría dejar de cristal a ver quitamos este me van a faltar materiales la verdad no pensaba que me iban a faltar materiales y esto aquí iría el el tronco así que se podría cerrar o sea si aquí va el tronco vamos a poner esto de referencia si aquí va el tronco podríamos ponerlo aquí aquí así a ver esto se podría hacer así ¿no? sí la roca esta no tengo problema porque me lo puedo hacer pero a ver por favor vale hacemos pie por aquí y yo creo a ver a ver cómo queda o sea quedaría tal que así y ahora lo que vendría a ser esto aquí y estaría perfecto a ver vale perfecto ya seguiría seguiré el camino como en mandaloria este es el camino vale pues me queda sin materiales pero básicamente os vais haciendo la idea de lo que quiero pero esto obviamente no se va a quedar la pared lisa ni eso se va a quedar así ya lo veréis mañana pero esta sería básicamente la idea tú vienes por aquí y pues tienes un mirador bonito a lo mejor cambio la estética del mirador pero no sé así que nos vemos mañana en el episodio 50 espero que os haya gustado y por fin hemos completado todos los logros nos vemos en el siguiente vídeo ahora sí que sí nos vemos mañana en el final adiós